¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenido al canal Otro Día Más! Bueno, pues para no variar, abro vídeo desde la cocina, pero es que me iba a poner aquí a hacer la comida para dejarla para mediodía lista, para luego no tener que entretenerme. Y digo, pues, es muy sencillilla y no sé si la habré subido alguna vez o no, pero digo, pues, la comparto con ella y ya está, que son casi las 10 menos cuarto de la mañana y voy a darle un repasillo ligero a los suelos y me quiero subir al ordenador a editaros un vídeo para que lo tengáis para esta tarde. Y digo, mucho quiero correr yo para que me cunda a la mañana antes de que se despierte Amaya. Así que os voy a enseñar lo que vamos a usar. Estoy encendiendo el fuego para que se vaya tostando el aceite. Mira, por ahí he preparado una olla con un dedillo escaso de aceite, para que se vaya calentando. Y lo que voy a hacer es, anoche no sabía que iba a hacer de comer, y digo, pues, y vi que tenía ahí dos pechugillas de pollo y el pollo, sabéis que como no se gaste pronto, pues, se pone en blanquecido y feo. Y digo, pues, lo que voy a hacer, la saco, la he sacado las pechugas y la acabo de trocear. Y las voy a hacer con nata y champiñones. Con nata y champiñones las voy a hacer. Así que os enseño lo que... Bueno, como os decía, las dos pechugas que las acabo de hacer trocillos, como un cuarto de una cebolla grandecilla que las he troceado. Por aquí tengo la nata esta ligera de cocinar, que esta es de Milbona, de Lidl. Me gusta mucho, sale muy buena esta nata. Una latilla de champiñones laminados, que esta es de Mercadona. Le voy a echar un poquillo de nuez moscada, pimienta y la sal. Así que es súper fácil. Lo primero que voy a hacer, voy a dorar la cebollilla. Y luego le voy a añadir la... Bueno, voy a echar más la cebolla, porque ya está calentito el aceite. Y le voy a echar una poquilla de sal, para que... Para que se sude la cebolla. Y se quede, pues, hecho doradilla, ¿no? Bueno, chicas, la cebolla la tenemos ya medio-medio. Y lo que le voy a echar ahora va a ser el... Ay, que no os caiga. El pollo. Y le voy a echar otra piquilla de sal, para la carne. Bueno, con el pollo ya medio-sellado, la latilla de los champiñones. Y ahora, pues, le voy a echar la... La nata... La nata líquida. Y ahora, pues, nada. Ya lo sazonamos con la pimienta y la nueve moscada. Esta es una comida súper rápida, súper sencilla. Y en diez, quince minutos, prácticamente, porque, claro, para nosotros tres nada más, la niña no come tanto. Pues, con pocos ingredientes, tenemos la comida hecha. Y yo esto ahora lo dejo tapado, cuando la parte y lo tapo, y luego, cuando me llegue la hora de comer, pues, a un calentoncillo y andamos. Ahora he encendido la freidora de aire, porque tengo todavía, que me quedan del invierno guaniatos, pero se me están consumiendo. Y digo, voy a probar a ver cómo se cuecen en la freidora de aire, porque como le tengo que hacer puré a la niña para la cena, y a ella le encantan. Y, pues, voy a probar con la función esta de zanahoria, que pone que es doce minutos, pero obviamente, pues, en doce minutos no va a estar. Le voy a poner por lo menos a veinte minutos. Que en veinte minutos dudo que esté también, pero bueno. Esto es todo a probar. Y mirad, aquí está ya, estoy hirviendo, pero lo voy a quitar, porque si no sabéis que la nata se pega. Y lo voy a apartar ya. Y ahora que acaba de venir, Ángel, me ha dado que le había dado su madre, una bolsa con hortalizas, y mirad, los primeros tomates ya. Un calabacín, que lo voy a aprovechar para las purés de amaya, para hacérselo con el boniato. Me los cotones, que estos los tengo que dejar afuera para que se maduren un poquito, y, pues, otra bolsa de habicholilla. Que yo esto luego lo apaño, las troceo y las congelo, y luego, según me van haciendo falta, pues, se van gastando. Que yo, más que nada, los utilizo en los... cuando hago puchero de cocido, pues, ahí le echo un puñeillo, igual a las lentejas también le echo algunas veces. Y para los purés de amaya le echo, a lo mejor, nada, cuatro o cinco habicholillas. Y nada, pues, mirad, por aquí el resultado de la huerta. Bueno, chicas, mirad, el boniato lo tengo ya casi listo. Que le he dado, eh... Os enseñé que le había puesto a 205, pero le he bajado a 5 grados. O sea, le he dejado a 200 grados. Porque me he metido en internet y he buscado para cocer un boniato en la freidora y ponía a 200 grados durante 40 minutos. Como yo le había puesto a 205 o 20 minutos, lo que he hecho ha sido eso, bajarle 5 grados y le he subido por 20 minutos más. Y por aquí está. Voy a pincharle con un cuchillo, que yo creo que está porque hace 5 minutos lo pinché. Y estaba técnico. Sí, esto está ya, chicas. Lo voy a... Lo voy a sacar. Mira, ahí lo tengo. Lo voy a dejar que se enfríe para ahora ya... Para quedarlo y eso. Y listo. Lo dejo aquí que se enfríe. Y me voy a subir a los ordenadores porque son ya las 10 y media y no sé el rato que voy a aguantar a malla, pero por lo menos media hora más me he hecho. Así que si puedo estar media hora editando el vídeo, que quiero que lo tengáis esta tarde, hoy viernes. Así que nada, voy para arriba. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Bueno, chicas, pues cama hecha y perfumada. Voy a ver si se termina de encender. El ordenador. Y quería enseñaros... ¿Qué es que? Creo que sí. Trae tres. Y huele súper bien. Y mucho. Y mucho. Huele un montón. puesto. Y hoy estamos a viernes por cuatro días. Y hoy estamos a viernes por cuatro días. Y hoy estamos aquí. No sé si la otra vez el chico cocina. Y ahí estamos a viernes. Y aquí estamos a viernes por cuatro días. y ahí tengo a la señorita que ya ha echado su lubella y y está esperándome a que vaya pero eso digo a ver si me daba tiempo a subirlo a Youtube pero nada, lo subiré luego después de de comer lo voy a dejar aquí ya y ya está y pues subí a bajar para abajo a preparar el desayuno y nada, voy a apagar el aire bueno, pues el desayuno de Amaya ya está listo, una ciruela y un melocotón me lo voy a traer para acá para ahora voy a bajármela ya y le doy su su desayuno buenos días ¿tú qué haces ahí ya? ¿eh? ¿vamos a desayunar? ¿sí? ¿vamos a ir a desayunar? ¿tienes hambre? ¿eh? ¿tienes hambre mi pechillo? ¿tú qué haces ahí? oye ¿tienes hambre? ¿tienes hambre mi pechillo? ¿tienes hambre el pechillo de amaya, mamá? Venga, desayunad Bueno, voy a enseñar antes que se me olvide el ambientado Sí, despadero Mirad, esta es la caja La caja que huele divinamente Pone perfume duradero, tres unidades Ambientados para armarios y cajones Es lo que pone Eso, y ahí que lo saque del sobre Y lo cuargue o en el armario o en un cajón Y no sé lo que durará, pero vaya Mirad que basta que pone abrir por aquí Aquí arriba, no sé si lo va a ir bien Pone abrir por aquí Y yo lo he abierto por abajo Qué lista soy Voy a ver si me pongo a... Voy a pelar el boniato Que lo dejé aquí Y nada, y lo voy a hacer en la... En la termomil Así que nada Está bien, bien cocido, eh, chicas Y es que no estaba gastándolo porque me daba cosa de... De encender el horno Pero mirad Porque con la calor que hace... Paso A ver, que quiso muchas veces en el horno Pero es que se pone la cocina caliente Mirad que pinta tiene Se la ha pegado Se ha quedado técnico, técnico Otra cosa más que hemos aprendido hoy Así que nada, porque digo El día que encienda el horno Para hacer alguna receta Lo meto y... Y a la misma vez se hace Pues nada, el otro día hice costillar la barbacoa en el horno Y me acordé cuando la saqué del horno Así que... Pues eso Le voy a echar también un poquito del calabacín Que me ha traído hoy ángel Eso, por ahí le voy a pelar una patatilla también Una patata por ahí Vale Y... Y le voy a echar una bicholilla También de las que apañé el otro día Veis que las tengo yo aquí ya en la bolsa Y pues las congelo Veis un puñadillo así Más o menos No me lo gané Y le voy a echar un par de quesitos Y no sé si le voy a echar arroz O un puñadillo de arroz O un desfileillo Algo de... Así de pasta le voy a echar Porque tenga más... Cuando le echo arroz le gusta mucho Así que le voy a echar un puñadillo de arroz El agua Para nada Yo como siempre Ya lo he dicho mal una vez Veinte minutos A cien grados Velocidad cuchara Y estoy pensando Que con este medio calabacín Que me queda En vez de... En vez de guardarlo Lo voy a trocear Y lo voy a dejar Para hacerlo luego A mediodía En la... En la freidora de aire Pues eso En la freidora No lo he lavado Deja la otra Pues eso lo he dicho Ya troceadico Y... Para acompañar el puré Mira yo lo que hago Es que lo hago como... Como si fueran patatas fritas Para eso tira Ya... Y así pues ya está gastado De todas formas tengo un par de ellos más en la nevera Pero digo bueno ya gasto este que está fresco Listo Bueno pues ya tenemos las bicholitas partidas Y aquí tengo que echar la punta y eso Y ahí está la señorita en su mercedora Y nada ya he triturado el... Que mientras estaba partiendo esto pues había acabado Y mirad que textura me han salido soladas hoy Pero mirad que textura Y huele riquísimo Así que nada otra cosa quitada en medio Las doce de la mañana Yo no sé de verdad La de paso y la de... Que trabajarín que tiene en las casas Yo no lo sé Muchas veces digo... Porque estoy en la casa Y tuviera que estar trabajando Y llevarlo toda la vez Estaba ya loca perdida Pero que algunas veces me dan una gana de irme a trabajar Porque sobre todo Amaya está de un... No me puedo perder de vista ni un segundo Todo el día llorando Como me ve que me meto en la cocina Llorando para que la coja Para verla un rato así tranquilica Es porque ya me he tenido que enfadar con ella antes Aunque claro Me ha venido Que he visto que me he venido a... A echar los purés en los tarros Y ya estaba tirón del pie Y llorando que la cogiera y que la cogiera Yo no sé esta niña Es cuando... Me apabila Acabo de sacar del colador el cabón este Porque digo voy a guardar las bicholillas Que ya las he envasado Pero es que está... Esta... Aquí no coge nada Qué desastre Porque me lio a comprar Y a meter Y lo meto todo de aquella manera Mirad por eso ya se las he gastado Estas tengo ya que... Que gastarlas porque se las van a poner malas Tengo unos poquillos de esparra Lo activo ahí también Vamos a ver Ok Si yo no meté Yo meté Y no vea No vea Lo que voy por ahí Yo creo que... Más o menos No estás organizado Pero... ¿Qué? Dime ¿Qué pasa? ¿No te queda agua? ¿La llenamos? ¿Agua? Venga que la vamos a llenar Vamos Venga Agüita No Ahí no me ponga el agua Más allá No Eso es para tirarlo Que se rompe Esto es que lo he puesto aquí para tirarlo Porque están ya las tapas muy feas Y no Las voy dejando atrás Las voy dejando atrás Pero no Tengo que ir a comprar un par de allá más Ah Mamá ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Oye ¿No tiene la galleta? Que está muy rica Mamá Bueno yo ya llevo pelos de loca De estar ahí en el sofá con una valla Pero digo Le voy a enseñar Que acabo de poner El calabacín El calabacín Que le he echado aceite en el fray y sal Y pues le he puesto la función esta de la zanahoria ¿Vale? Que es de 205 grados Y era 12 minutos pero le he puesto 20 Y por aquí he encendido la freidora Porque he pensado que digo Con unas patatas seguro que también nos gusta Acompañarlas con el pollo Y hoy no voy a hacer ensalada Porque ya van a hacer muchas cosas Así que nada Estoy esperando que se caliente el aceite de la freidora Y que son las dos menos cuartos van a dar Pues para comer ¿Tú quieres comer ya? No mamá ¿Cómo que no? ¿Tú no quieres comer? Bueno yo ya llevo pelos de loca De estar ahí en el sofá con una valla Pero digo Le voy a enseñar Que acabo de poner El calabacín Que le he echado aceite en el fray y sal Y pues le he puesto La función esta de la zanahoria ¿Vale? Que es 205 grados Y era 12 minutos Pero le he puesto 20 Y por aquí he encendido la freidora Porque he pensado Que digo Con unas patatas Seguro que también nos gusta Acompañarlas con el pollo Y hoy no voy a hacer ensalada Porque ya van a hacer muchas cosas Así que nada Estoy esperando que se caliente el aceite de la freidora Y que son las dos menos cuartos van a dar Pues para comer ¿Tú quieres comer ya? No ¿Cómo que no? ¿Tú no quieres comer? Di Amaya no me quiere que mamá la coja en brazos Cuando mamá está en la cocina ¿Eh? Claro porque nos gusta comer Pero no tenemos espera Amar Amar No, no, no Que se para Vamos a poner la mesa No ¿Te vas a comer? Sí ¿Te vas a comer? 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 Gracias.